Hola, hola, bueno, por aquí, este, ahora me imagino que todos se preguntarán que, bueno, la entrevistadora, ahora será la entrevistada, ¿no? Sí, entonces, bueno, yo le dije a mi mamá, yo le dije, bueno, mamá, pero a usted le gusta entrevistar, pero no le gusta que, o bueno, no es que no le guste, o no se ha atrevido a que alguien la entreviste, entonces yo digo, bueno, así como usted ha entrevistado a todas las personas, pues yo dije, bueno, vamos a hacerle también las mismas preguntas. Vamos a ver si se pueden responder, que yo estoy segura que sí. Bueno, la primera pregunta, si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál elegías? Un superpoder, la verdad, no sé, bueno, no sé qué es un superpoder, pero algo que ayudara a que a todas las personas tengan, ¿cómo se llama? El deseo de, o sea, que todos puedan comer, que todos puedan sentirse bien, que no hubieran gente pobre en el mundo, que no hubiesen diferencias, ¿verdad? Que no hubiese diferencias, pero de verdad, o sea, mi poder grandísimo sería eso, que todas las personas tengan que comer. Muy bien, muy bien, veinte puntos, veinte puntos. Veinte puntos, ay, ay. Bueno, la otra, tan, 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 a ver, ¿cuál es la persona más importante de tu vida? Bueno. Una pregunta difícil, ¿no? Porque dependiendo de cómo se responda, muchos pueden, pero. Bueno, yo podría decir que los pronombres personales empiezan con yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros. Así es. Entonces, lo ideal sería de que primero, ¿no? Primera persona. Así es. Este, yo, la persona más importante, porque si yo estoy bien, pienso que las demás personas estarían bien. Así es. Porque si solamente yo pienso, claro, tenemos que pensar en los demás, pero si yo no estoy bien, ¿cómo puedo yo demostrarle amor o ayudar a las personas? No sé si está bien la respuesta. Yo pienso que sí, yo también la apoyo porque. Y bueno, y después de mí, lo más importante es mi familia, ¿verdad? Mi familia, mi esposo, mis hijos. Y por qué no también seleccionar algunas amistades, ¿no? Sí. Yo pienso que la pregunta está quizás muy así, muy extrema, porque realmente la pregunta debería ser, ¿cuáles son las personas más importantes de tu vida, no? Porque obviamente empieza por uno, porque obviamente uno se tiene que querer, y luego la familia, que está buenísimo. Sí, porque sí. Si la persona está bien, o sea, puede irradiar felicidad, amor hacia las demás personas. Así es. Porque cómo si está mal, cómo puede demostrar ese cariño, ¿no? Así es. Otra pregunta, este, que dice la tercera, que me parece bien bonita, que dice, ¿qué significa la amistad? La amistad. Bueno, yo digo que la amistad son aquellas personas, personas que están en las buenas y en las malas comunas. Generalmente, cuando la persona está bien, vamos a decir en el aspecto económico, todo el mundo está con la persona. Sí, tenemos muchos amigos. Muchísimos amigos. Sí, así es. Pero cuando la persona está en las malas, ahí es donde nos damos cuenta, y como, bueno, siempre lo he dicho, contado con los dedos de la mano, si no sobra de pasadita. Así es. Porque serán dos o tres. Sí, a veces los mismos verdaderos amigos son la misma familia, realmente. Los hermanos, los padres. Yo estuve viendo un video que mi hija Lili me mandó, en donde le preguntaba, le preguntaba a Andrés David, ¿quién era su mejor amigo? Y él dijo, mi hermano. Así es, así es. De verdad que sí, los hermanos yo pienso que… Claro. Claro, hay amigos sinceros, ¿no? Pero a veces ahí ocurre que hay envidia y todo eso. Entonces, yo pienso que los hermanos, las hermanas, son verdaderas amigas. Y los amigos y la familia, así estemos muy lejos todos, siempre va a haber esa fidelidad, ¿no? Ese amor, esa lealtad. Claro. ¿Verdad? Como es la amistad. Yo digo que la distancia se acorta, ¿no? Con esto lo del internet. Así es. Bueno, esta es otra pregunta, la número cuatro. A ver, esta es una pregunta, creo que, no sé, que hay que pensarla bastante antes de responder. A ver, dice, ¿cuál ha sido tu mayor logro? Mi mayor logro. Bueno, yo pienso que tener mi familia, mi mayor logro, ver a mis hijos realizados, que estén todos sanitos, que me hayan escuchado los consejos que les he podido dar, tanto mi esposo como yo, ¿verdad? Ustedes como hijos, ¿no? Ese es mi mayor logro. Sí. Más que económico, más que cualquier cosa. Que todos salimos trabajadores, de verdad que sí. Que nos esforzamos por hacer las cosas. Eso yo pienso que para mí es lo principal. Así es. Muy bien, muy bien. Veinte puntos. Gracias, gracias. A ver, dice aquí, si pudieras cambiar cualquier cosa, ¿qué cambiarías con respecto a tu vida? A ver, yo le voy a ayudar. Yo particularmente, si me hicieran esa pregunta, yo diría, oye, o sea, de repente, no sé, este, no invertirlo todo en un solo país, todo el esfuerzo en un solo país, porque los países están bien, están mal algunas veces. Yo pienso que uno tiene que invertir, este, un poquito, por lo menos en dos países, ¿no? Sí. Este, yo, por ejemplo, sería eso. Porque de, de, de mis hijas, obviamente, las volverías a tener. Y, este, si mi esposo actualmente no me, o sea, si yo retrocediera y no, no somos novios, lo busco. Porque de verdad que él. Yo pienso que si, por ejemplo, bueno, tú dices así, ¿qué cosa podría cambiar? Quizá, eh, cuando era jovencita, si hubiera estudiado idiomas. También, a usted le gustó, también hubiese querido estudiar medicina, ¿no? Sí, yo quería estudiar medicina, pero el único problema que también era nerviosa. Sí, por la sangre. Por la sangre. Sí. O sea, no puedo ver una persona que, o sea, golpeada. Sí. Porque no, no, no puedo reaccionar, me fue. Sí. Entonces, como doctora, eh, no hubiera servido, digo, yo no sé. Posiblemente, posiblemente. A ver. Porque yo había veces a mis hermanos también que se golpeaban y yo no reaccionaba, solamente, eh, sufría, pues, nada más. A ver, aquí dice una que, bueno, no sé, está como difícil. Dice, ¿qué canción serviría para reunir tu personalidad? Para reunir mi personalidad. ¿Qué canción? Dice. No sé. Pero me gustan las canciones así, que son así románticas. Sí. Canciones así, de amor, pues, de la época de antes. Sí. Uno, este, escuchaba canciones y eran canciones, este, muy bonitas, que animaba, pues, al amor, ¿no? Pero al bozano, ¿no? Claro, sí. Pero... Las canciones son muy, no sé, o sea, las palabras, eh, no, no me gustan. A ver, esto es una pregunta la que sigue, que normalmente a uno le preguntan cuando lo están entrevistando para un trabajo. Sí. Que dice, ¿cómo te describirías en tres palabras? ¿Cómo lo describirías? Bueno, si es cuestión de trabajo, creo que ahí hay algo perdiendo. Sí. Eh, bueno, me considero una persona un poco tímida, eh, eh, estoy haciendo el esfuerzo de poder mejorar. Eh, una persona que le gusta prestar servicio, mmm, cari... eh, bueno, dar cariño a las personas, no sé. Así es. Bueno, en un trabajo uno normalmente diría, bueno, soy puntual, soy ordenado. Bueno, este, también en cuestión de eso, sí me encanta ser puntual, ser cumplida, si doy mi palabra. La cumple, exacto. Sí, sí, sí. Y perseverante también, ¿no? Bueno, sí, perseverante y constante. Así es. Bueno, sí estoy con estos videos, estoy tratando de ser constante también. Sé que a algunos, este, quizá no les gusta, a otros más o menos, pero, bueno, este, traten de entenderme porque recién estoy empezando. No, y para, para eso también está, este, donde están los comentarios. Claro. Pues pueden hacer sugerencias, oye, me gustaría ver algo. Y lo que pasa es que uno no está fingiendo nada, sino está demostrando cómo es la persona, pues, nada. Así es. Sí. Dice, ¿cuál es el aspecto sobre ti que más te gusta? ¿Qué más me gusta? Ajá. Bueno, será que me gusta prestar servicio a las personas. Sí, ese es. Ese es el que me interesa. Que me gusta. Uno muy bueno. Dice, ¿cuáles son tus mayores debilidades? Mmm. Yo creo que nadie, nadie busca ver sus debilidades. Bueno, como dije, o sea, mi debilidad es ser tímida. Sí. He tratado de, me he esforzado de poder soltarme. Le pido mucho a Dios de que, que me suelte un poquito. Sí. Pero ¿sabes qué es lo bueno de, de, de saber las debilidades? De, que ya uno está trabajando en eso. Hay personas que no aceptan, que tienen una debilidad y de repente dicen, no, yo soy perfecto, yo todo perfecto, todo bien. Pero cuando uno acepta que es algo que uno de repente tiene que mejorar, uno ya está trabajando en eso, ¿no? O sea, uno dice, oye, sé que este, soy tímida. Bueno, vamos a tratar de, de mejorar. Sí. Estoy esforzándome en hacer. Por lo menos a mí, este, yo tengo miedo escénico. O sea, de, de, de por lo menos hablar así, no sé, 50 personas, así que todos me miren, uff. Sí, pues. Para mí ese es mi, es como miedo escénico. Sí. Para eso yo aprendí que cuando uno, por ejemplo, se siente así como con temor, este, respirar profundo tres veces y exhalar, ¿no? Sí. Y o sea, sí. Entonces, eso lo va a ayudar a sentir tranquilidad. Así es. Una de mis debilidades también es que soy un poco nerviosa. Sí. Y he tratado también de superar. Bueno, pero yo, yo, yo creo que esos, esos nervios han sido producidos por tantos hijos. Ajá. Porque todos juntos éramos bien. Tremendos. Sí. Sí, yo, yo soy una de las culpables. Sí. Sí. Tú tuviste, te tuve que llevar para el hospital como. Muchas veces. Como tres, cuatro veces, ¿verdad? Desde el primer año, creo yo. Otra en la pierna, otro por aquí, otra en el dedo. Sí. Por comer, abrir una latita de leche condensada, ¿no? Sí, sí. Bueno, aquí dice. Ya no quiero recordar esos momentos. Ya pasó. Dice, ¿por qué cosas estás más agradecida? Bueno, estoy agradecida, por ejemplo, a Dios, por la vida que me ha dado, ¿no? Pues estamos con salud. Tenemos salud. Sí. Tengo todos mis hijos con salud. Estamos completos también, ¿no? Tanto. Tanto. Piernas, brazos. Sí. 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 Muy bien. Veinte puntos. Dice, ¿cuál es tu frase favorita? O sea, qué, qué frase. Bueno, hay una frase que siempre me ha llamado la atención y siempre me ha animado para, para hacer muchas cosas. Y gracias a esa frase, este, pudimos tener el negocio en la casa. Unas palabras de Simón Bolívar que dice, Dios conceda la victoria. A la constancia, ¿no? Así es. Sí. Me ha ayudado bastante. Sí. El ser constante siempre. El ser constante, perseverante, este, lucharla. Eso. Cuando yo me sentía que como que el negocio no iba a progresar, llega un momento en que yo recordaba, no, Dios conceda la victoria a la constancia. Hay que ser constante. Un señor también me lo dijo. Un señor mayor me dijo así, no, mire, para uno puede progresar. Hay que ser constante. Así es. Así es. Bueno, yo les digo también a las personas, hay que ser constante. Igual también, este, en el caso, por ejemplo, que nosotros como somos youtubers, hay muchas personas que se sienten como desanimados porque tienen poquitos suscriptores o tienen poquitos comentarios o poca visualización. Háganlo como un hobby porque eso es lo que debemos sentirlo. Y en el momento que nosotros queramos, este, hacer videos, bueno, cuando nos sintamos con ánimo, con alegría y vamos a tener, yo creo que, así sea una persona que nos vea, es un éxito. Claro. Y hay alguien que tiene la delicadeza de, de ver, ¿no? Así es. Así sea un poquito. Y la última, esta es más triste, pues, que dice, dice, de todas las mascotas, ¿cuál es la que más extrañas? Muchas. Muchas. No, pero una, una. Pero, el perro, el perro Bobby que, que era muy... Ah, sí. Yo creo que ese, yo creo que es el que más extraña, de verdad que sí, porque ese era el más consentido. Un perro, este, muy lindo, que, que siempre cuando le da comida, me pone unos ojitos como achinaditos de la emoción y hasta como que respiraba profundo. Pero también le tengo mucho respeto y mucho amor a, a, ¿cómo se llama? La lorita Morgana. Sí. Una lorita que cuando me fui, pero primero, cuando se fue Shakira, se, se molestó demasiado. Sí. ¿Qué es como un ser humano? Ah, que los loros son muy inteligentes. Sí. Aunque, bueno, cuando Shakira me llamaba por teléfono, aquí de Perú, para Venezuela, ella se escondía bajo la cama. Yo le decía, pero Morgana, ¿qué pasa? Y después, cuando yo terminaba de hablar, se subía de nuevo al palito y ya, este, así, ¿no? Entonces yo digo que a lo mejor como yo me fui también, entonces también se sentiría así como mal. Y cuando también tu papá se vino para, para Perú, hace poco, entonces me imagino que estaba, bueno, me contó, pues, de que cuando llegó, estaba muy molesta, que no quería ni siquiera ni acercarse, porque ya tiene la costumbre de ponerse aquí en el hombro, ¿no? Y después, como que reaccionó, como que lo perdonó. Sí. Entonces se puso de nuevo en el hombro y ya comía, así con él, pues, ¿no? Así es. Eso es lo que, bueno, extraño muchos animalitos, pero entre todo, pues, este, la Morganita, Rita y Morgan, son tres floritos. Muy bien. Bueno, ya se acabaron las preguntas, pero no sé si quiere, no sé si quiere dejar un mensaje a todos sus seguidores, este, un consejo, algo que usted quiera decirles. Bueno, que esto de ser YouTube, que lo tomen como un hobby, que no se desesperen, que, porque piensen que van a ganar plata, mucha plata y todo eso, este, no, háganlo más que nada como para que tengan un recuerdo bonito. Claro. De cuando han estado. Es como si fuese un diario, ¿no? Como un diario, como un diario. Exacto, pero de video. Sí, entonces yo por eso he tratado de hacer un video con mis hijos, este, también le he preguntado a mi hija, a la mayor, que también te entrevisté a ti, ¿verdad? Ajá. Entonces, es como un recuerdo para cada uno de, de la familia, pues más que nada, que estamos todos tan, tan apartados, tan lejos, no porque queramos, sino por las circunstancias de la vida, ¿no? Y usted lo está compartiendo con todos sus seguidores. Compartiendo y agradecida a todos los suscriptores y a todas las personas que tienen la gentileza de, de bueno, abrir mi canal, hablando con Liliana y verme de vez en cuando, pues, y estoy muy agradecida con varias personas porque también siempre me están animando, alentando. Uy, casi me caigo. Bueno, nos vemos. Adiós. Éxito. Goodbye. Saludos. Chao.